¡Suscríbete al canal! No le pillé el rollo Y creo que subí un capítulo y no subí más Dije, adiós, no me gusta Y la segunda es que me flipó el juego Poco después lo jugué, ¿vale? Lo entendí Y empecé a mirar la wiki del juego Porque este juego es complicado si no llevas wiki, ¿vale? Hay que saber cómo son las quests de los NPCs Cómo conseguir tal cosa, etcétera, etcétera Y sin wiki se puede hacer un poco complicado Hice eso y le eché creo que 50 horas del tirón O sea, me pasaba días hasta las 4 de la mañana jugando a esta mierda Y me enganché que alucinas Vale, eso fue hace un año ya Luego, sacaron la expansión de Breaking Dead ¿Vale? Esta que veis aquí, Breaking Dead No me acuerdo qué traía, no me acuerdo Que era gratis, por cierto La pusieron y... No sé si la jugué o la jugué antes No me acuerdo, creo que la jugué esa expansión Vale, no me acuerdo Y luego pusieron Stranger Things, ¿vale? Que salió hace poco, que sí que es de pago Creo que vale 6 euros u 8 euros o algo así Stranger Things no he jugado Trae un montón de cosas, nuevas misiones, NPCs De todo, ¿vale? Esta no la he jugado Tenía la Key, por cierto, por ahí en Keymailer Me la habían enviado Me la enviaron en octubre o noviembre No me acuerdo Pero nunca la usé porque le eché 50 horas y me lo pasé ¿Vale? Saqué los logros, todo Y dije, venga, adiós Y... nada Pero la tenía, la he puesto otra vez Y... nada Me ha apetecido un montón jugarlo, la verdad Tengo aquí mi partida principal, ¿vale? La que tiene 300 días 333 puntos de... en el cementerio Y 86 en la iglesia O sea, que tiene la partida Tela avanzada, ¿vale? Pero vamos, vamos a crear una nueva Vamos a seguir aquí en el canal Poquito a poco A ver qué os parece la serie, tío Y si tal, pues si os gusta Pues le damos pa'lante, tío A mí este juego me encanta En serio Cuando lo subí no me gustó nada Pero lo jugué después a mi rollo tranquilito Y te juro que me lo gocé En un día normal y corriente Nuestro héroe se apresura a llegar a casa Donde le está esperando a alguien muy importante Incluso en la rutina del día a día Siempre hay tiempo para amar Y sentirse amado Especialmente cuando sabes que alguien Te echa de menos Su mujer Ay, Dios mío Me lo han atropellado ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo? Tranquilo Simplemente ha terminado una fase de tu vida Y ahora te aguarda un capítulo completamente nuevo Pero tengo que irme a casa ¿Puedo irme a casa? Siempre hay un modo de volver a casa Veamos Tu nuevo hogar es un cementerio ¿Eso significa que estoy muerto? ¿Significa que ahora eres un guardián Del cementerio? Pero yo quiero irme a casa Con mi amorcito Para eso tendrás que ser Un buen guardián del cementerio Deberías desenterrar a Jerry Él te ayudará a organizarlo todo ¿Qué? ¿Qué visión tan extraña? ¿Qué es esta pesadilla? Voy a buscar a ese tal Jerry Vale, aquí estamos nosotros La historia es esa ¿Vale? Nosotros vamos a ir por nuestra mujer De repente nos atropellan Morimos, evidentemente Y estamos aquí Que es como otra realidad O simplemente es un sueño O no sé muy bien qué es ¿Vale? Hay que desenterrar a Jerry Que me recuerda mucho a Murray La de... La de Monkey Island Tuétanos, soy una calavera ¿Es Jerry? ¿Por qué ibas a pensar que soy Jerry? Un hombre con un ojo rojo Me dijo que tenían que desenterrar A un tal Jerry Un ojo rojo Ya me acuerdo Tuétanos, es cierto Soy Jerry ¿Cómo me has encontrado? Y ese hombre me dijo Que responderías a todas mis preguntas Vale, vale Pero antes de nada Deja que te pregunte ¿Quién eres? Y dónde tuétanos estamos Debo estar soñando Nada de esto parece real Mmm, eres el nuevo guardián del cementerio ¿Qué más recuerdo? Deja que piense Recuerdo ese sonido Vamos a hacer un vistazo Todo es tan raro Nada de eso tiene sentido No hay duda Y recuerda esa campana Y a un asno Algo muy malo Está pasando a ese animal Podría ser peligroso ¿Sabes qué? Creo que será mejor Que te espere aquí Podría asustar al pobrecillo Os cuento Somos el guardián del cementerio ¿Vale? Somos un sacristán Y tenemos que cuidar Tanto de un cementerio De nosotros mismos De una iglesia Y del pueblo ¿Vale? Entonces, se trata de gestión de recursos Un poquito los Tardew Valley Pero un poco más siniestro Más oscuro Es muy divertido El juego es muy divertido Un puto asno que nos habla Y nos trae cadáveres todos los días ¿Vale? Trae un cadáver fresco de la ciudad ¡Hala! Un asno que habla ¿Puedes entenderme? Hablemos ¿Tú quién eres? Soy mano de obra barata Este garro no es mío Es del capitalista miserable Para el que tengo que trabajar Y tan solo me pagas Cinco zanahorias al día Esta situación es terriblemente humillante ¿Sabes a qué me refiero? ¿Verdad, camarada? Camarada, ¿sabes? Como si fuésemos aquí En el ejército rojo Bueno, además Ese desgraciado Finge no entender nada De lo que digo En fin, tengo que volver a la ciudad Tú deshazte de este Y ya te traeré uno nuevo Qué tierra tan extraña No sé Este cerdo Es cerdo Este asno Nos trae cadáveres todos los días Y con los cadáveres Pues hay que Puedes sacarle la sangre Puedes sacarle los órganos Puedes sacarle la piel La carne ¿Vale? Y hacer comida En fin, puedes hacer muchas cosas Puedes resucitarlos como zombies Y utilizarlos para que Hagan las áreas por ti En plan sembrar Picar en la mina Etcétera, etcétera Ey, me he perdido la converse Creo que deberíamos llevarla a la morgue No recuerdo exactamente por qué Pero seguro que será divertido Y puede que hasta sea rentable Voy a vomitar Vamos allá Usa para recoger Sotar objetos grandes Vale Cogemos el cadáver Esta es la morgue ¿Vale? Tuétanos Me gusta este lugar Me siento como en casa Pon el cadáver en la mesa autopsias Después Mmm ¿Qué viene ahora? Ah, ya Corta un poco de carne del cadáver Con eso debería Barrete para empezar ¿Qué? Ni hablar Esto no es normal Claro, claro No es normal ¿Cómo pude olvidarlo? Puede que sea porque soy una calavera parlante con amnesia ¿Es normal que no sepas dónde estás? ¿Es normal que yo sea una calavera? Es que no hay nada normal Así que cierra el pico y es lo que te digo Tuétanos ¿Me prometes que me dirás cómo volver a casa? Tan solo tienes que cambiar la carne por una cerveza en la taberna de la aldea Las calaveras parlantes no mienten Y luego tráeme la cerveza Vale, es de bloquear una tecnología nueva Y obtenido lugar de preparación Camastro Y extraer carne Vale, autopsia Por ahora solo podemos extraer carne ¿Vale? Solo podemos hacer esto Así que vamos a extraer la carne Que se la venderemos al tabernero O podremos hacer Carne asada ¡Es asqueroso! Ya te acostumbrarás ¿Y qué debería hacer con el cadáver? No lo sé Podemos enterrarlo Coge el cadáver Te esperaré en el cementerio Vale, una vez Haces lo que puedas con el cadáver O lo que quieras Te vas al cementerio Y lo entierras O puedes tirarlo al río Yo lo voy a enterrar Porque es parte de la misión Vamos a enterrarlo Usa la mesa del plan en el cementerio Marca un lugar para la tumba Y luego cábala con tu pala Pero cuidado con el cadáver O lo que quede de él en la tumba Entiérralo y decórala Ah, pon con cuidado Entendí Ten cuidado Cuidado No uses cráneos de cabra Ni estrellas invertidas Para decorar la tumba Vale, espérate Deja esto aquí Vamos a buscar la sepultura Pues aquí mismo, ¿no? Bueno, aquí Espérate Primero hay que cavar el foso Y metemos al coleguita Y lo tapamos Ala Dios te tenga en tu gloria Bien hecho Estos certificados de enterramiento Recuerdo Dinero Alcohol Alcohol Creo que se le va a gustarme Y mucho Tu etanos Ahí viene el obispo Es tu jefe Vale, este es el que nos va a llevar Todo el tema de la iglesia, ¿vale? Oh, no, ya sé Pregúntale acerca de este certificado de enterramiento Él debería saber algo Será mejor que me vaya allá Estar en la morgue Esperando mi cerveza Cielos, no puedo con mi alma ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que venir? ¿Por qué tengo que venir aquí cada semana? Entonces Al enterrarle Te da un certificado de enterramiento Y con el certificado de enterramiento Puedes ganar dinero, ¿vale? Anda, el nuevo guardián Llevamos 30 años esperándolo Y él está como si nada La meto de tener que decirte esto Pero tienes el cementerio Hecho unos zorros No pienso ascenderte A clérigo Hasta que lo arregles Vale, aquí nos explican Que debemos Pues Arreglar el cementerio, ¿vale? Hay varias maneras de arreglar el cementerio Será para mí una hora ascenderte En cuanto a la calidad de tu cementerio Sea por lo menos de 5 Parece un líder espiritual Y a mí se me da bien calar a la gente Se me da bien todo Por eso me eligieron Para hacer su voluntad Tu predecesor Solía guardar las cosas En un arcón que tenía por aquí Debería ir a echar un vistazo Volveré la semana que viene De hecho, vengo cada Simbolito religioso Pues es que no estoy soñando ¿Habré comido algo pocho? Ay, está esperando algo ¿Y qué le digo yo ahora? ¿Y por qué sueles venir por aquí? Fueron parte de mis obligaciones Es la parte desagradable Es una especie de tradición antigua No sé gran cosa Sobre todas esas tradiciones Y rituales Tan solo sé que estoy aquí Para representar su poder Y su gloria Tengo una preguntilla ¿Qué es el certificado de enterramiento? En cuanto se le otorga El descanso eterno a un cadáver Puedes cambiar Su certificado de enterramiento Por dinero en la taberna de la aldea No soy el guardián Volví a casa del trabajo Tengo que irme a casa Hay una cadera parlante Me obligó a descuartizar un cadáver Qué buena Yo también soy humorista Ahí ve un chiste Ahí va un chiste ¿Qué es? No, ¿Quién es? Bebé ¿Quién? Yo Bendito y bonito ¿Cómo puedo regalar el cementerio? Repara todas las tumbas A mí no me llevaría ni una hora Pero es tu trabajo Vale Preguntar por el certificado Es tu pago por dar reposo A nuestros hermanos Todo forma parte De un antiguo contrato Entre la aldea Y la ciudad En cuanto se le otorga El descanso eterno Bla, bla, bla Vale Preguntar por la ciudad Oh, la ciudad es el corazón De nuestra gloria Tierra El palacio La catedral Todo se encuentra allí Deberías ir a verlo Aunque con esa ropa Sería bastante gracioso ¿Cómo puedo llegar a la ciudad? No está lejos de la aldea Dirígete al sur Desde la taberna Desde la puerta del cementerio Dirígete al este Por el camino de piedra Para la aldea No hay más preguntas Vale Si te quedas sin kits de reparación Mientras arrancas el cementerio Siempre puedes fabricar Otros nuevos Tecnologías ¿Vale? Me has enseñado a Recolectar rocas Recolectar Bueno, talar Abros pequeños Y conseguir ramas Vale Esta es la tecnología ¿Vale? Y este es nuestro Nuestro hut Esto de aquí es nuestra energía Con la que podremos hacer cosas Y esto es el horario ¿Vale? Por decir una manera Bueno, el reloj Solar Llamémoslo así Que cada uno de estos símbolos Representa un NPC ¿Vale? Por ejemplo El día de la religión Está el cura aquí El día de esta Que hay una luna Está el astrólogo En el faro El día de la mujer Este de aquí Creo que era Este de aquí Estará una chica en la taberna Este es el del inquisidor Este no me acuerdo Y este es el de sierpe Creo que es el que está en las catacumbas Algo así No me acuerdo ya Vale, pues tenemos pico Me llevo todo Vale, han puesto Esto creo que es nuevo ¿Vale? El del inventario de armas Antes las tenías en aquí Y molestaba bastante Son los NPCs que por ahora conozco Vas consiguiendo amistad con ellos ¿Vale? Cuanto más avances en la amistad Más avanzas en sus misiones Y es lo que hay que Lo que hacer al final Para pasarte el juego Hay que pasar todas las misiones De todos los NPCs Difícil, ¿eh? Entonces el mapa Y poco más Lo que tengo que hacer ahora Es quitar los hierbajos De... De las tumbas Que no me acuerdo Cómo se hacía eso Bueno, había que arreglarlo Primero Y... No me acuerdo Voy a quitar esto Que esto afea mucho Las ramitas Para los de madera Y me da puntitos de tecnología ¿Veis estos puntitos rojos Verdes y azules? Los rojos creo que eran A ver Los rojos eran puntos Aquí está Representan tus habilidades artesanales Y tu capacidad para trabajar con materiales Con los rojos puedes mejorar Por ejemplo La herrería La construcción Lo verde representa Tus conocimientos sobre la naturaleza De las cosas Y sobre la propia naturaleza Vale, con lo verde Por ejemplo Agricultura, etc Y luego lo azul Representa tu conocimiento espiritual Del mundo inmaterial Conseguirás tus primeros En la mesa de estudio Del sótano de la iglesia Con esto Aprendías cosas de De anatomía De la teología ¿Sabes? Entonces hay que ir consiguiendo Todo un poquito Vale, tenemos los palitos Vamos a Cocinar la carne Para tener algo de que Llevarnos a la boquita Y limpiar un poquito la granja ¿Vale? Esta es nuestra granja Aquí podremos cultivar Aquí tenemos el pozo Para extraer agua Cuando la necesitemos Espera, voy a hacer lo de Voy a hacer esto Que esto creo que activa Una misión El jardín Propiedad confiscada Para fines comerciales Habla con Joradric El dueño de la taberna Vale Esto digamos como que activa ¿No? El diálogo creo Con el tabernero Que nos permitía Poder cosechar aquí Lugar para las piedras Vale, voy a quitar Hierbajos y mierdas Y tendré que talar un poco Algunos árboles Recolectar piedra Para poder construir Cositas Para poder empezar ¿Eh? Luego todo esto ¿Veis todo esto? Toda la granja la vamos expandiendo Y la vamos mejorando Y iremos poniendo más cosas Uh, se está haciendo de noche Aquí podríamos elegir Eh, algo para sacar Para mejorarlo Para afilarlo Lo que no tengo, creo En el baúl tengo algo Baúl no tengo nada Usa una mesa del plano Para acceder a la interfaz de construcción Bla, bla, bla Algunos de estos se construirían inmediatamente Bla, 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 bla Vale, ¿qué podemos construir? No tenemos nada, ¿no? Porque no tenemos ni Ni madera Ni cortezas Ni clavo No tenemos absolutamente nada Aquí podemos poner leños Mirad Creo que puedo talar esto Nope ¿Más pequeño? Vale, este sí Este es más pequeñito Este sí puedo Este lo talas ¿Vale? Coges lo que te deja Espera Voy a quitar el El que queda Y el leño lo pones aquí Y lo almacenas ¿Vale? Para luego utilizarlo Con, si no me equivoco El... Bueno, no puedo No lo tengo todavía A ver Tecnología ¿Dónde era? La serrería era Si no me equivoco Uh, mira Desbloquear Podemos construirla Con esto El caballete Con el caballete Podemos cortar los leños Y hacer Palitos de madera Lo voy a poner Aquí cerca, ¿no? ¿Lo puedo girar De alguna forma? No, no Aquí Vale, fantástico Pues lo puedo construir Una cosa menos De la que preocuparnos Ya tenemos esto Entonces Con esto Veis que tiene la forma De un tronco Podemos crear Zoquetes O cortesas ¿Vale? Y con las cortesas Pues podemos crear Postes de madera Y también podríamos Podríamos crear Eh... Reservas de madera Que esto ya lo tenemos Esto de aquí O podríamos crear Reservas de piedra Que también la tenemos Si no me equivoco O podemos crear Un baúl Lo que vayamos necesitando ¿Vale? Lo que por ahora Debería bajar al sótano Esto es rara Trompilla Podríamos cocinar Mira, puedo ponerle combustible Ah, bueno El combustible Con los palitos que tengo Y así cocino La carne ¿No tengo yo carne? Ah, había que cortarla Creo, ¿no? Sí, había que cortarla Vale Vamos a cortarla Carne rebanada Y ya podemos cocinar Carne asada La dejamos ahí Cocinándose Y vamos a... No tengo nada aquí, ¿no? Ah, he hecho un sueñecito Y nos despertamos Cuando recuperemos Toda la energía ¿Vale? ¿Veis que va pasando el día? Estamos en el día De la mujer Y aquí igual Me convendría Ir a la aldea Me siento renovado Esto no es bueno Nada bueno ¿Quién te crees que eres? Soy una guardián del cementerio Flipa Un guardián del properio Llevo aquí... ¿Cuánto tiempo? Soy Yorick Estoy tan solo Pobre de mí Es una pena que estés aquí Espera, no Al contrario Me alegro mucho de verte Pero tenemos un compañero Antipático enterrado aquí Preferiríamos tener A un vecino nuevo ¿Crees que podrías ayudarnos con eso? La verdad es que no tengo muy claro ¿Qué hago aquí? Gary me dijo que viniera Tú eres Yorick Y él es Jerry Qué curioso Ah, la calavera semi-muerta Menudo capullo celoso Sueña con un descanso tan pacífico Como el nuestro ¿A quién quiero engañar? Esto da asco Sobre todo el tipo de la tumba Que está en la esquina inferior derecha Es muy ruin ¿Quién? Ah, es verdad Este me pedía que lo desenterraran, ¿no? Podrías hacerte de él Desentierralo y tíralo al río Hasta podría darte esta licencia Que robé cuando estaba vivo ¿Qué licencia? Qué bobo eres Para desenterrar un cadáver Necesitas una licencia El antiguo guardián Solía comprarlas a través del buzón Que hay junto a la iglesia Vale, pues con la mierda Esta que nos ha dado Podemos desenterrar un cadáver Mira Cosín, comidita La comidita sirve O para venderla O para mam, mam Y conseguir Energía ¿Vale? Hay que limpiar un poquito La granja Vamos a quitar estas rocas Estos peñascos grandes Nos dejan Troncos de piedra ¿Vale? Como los troncos Que nos dejan los leños Pues A ver O es la mina No, estos no son En la mina hay unos troncos Que los pones en las reservas Estos de aquí ¿Vale? Los pones en la reserva Para picarlos Y puedes poner también mármol Pero la mina aún no podemos ir Creo que está para el norte De hecho no voy a ir todavía Jardín Esto es para cultivar árboles Puedes cultivar árboles de De manzana Naranjos Está súper bien, tío No debe tardar en venir El Dijo Es que el inferior derecha ¿No? Es este de aquí Tenemos que exhumarle Si no me equivoco Este Exhumar Vale Pues hay que tirarlo al río ¿No? Porque nos lo pedía En el PC ¿Dónde estaba? Un espíritu Sufre muchos cambios De humor ¿Dónde se ven las misiones? Podemos tirar un cadáver al río ¿Vale? Va a ser así ¿Qué crees que estás haciendo aquí? Un fantasma me ha pedido Que me salga este cadáver ¿Y qué? ¿Ahora te vas a dedicar A hacer todo lo que te pida? Tampoco es que pueda Hacerte ningún mal Si no tiene cuerpo Yo sin embargo Podría matarte a mordiscos Mientras duermes Aunque jamás me haría algo así Porque somos amigos Pero ya me entienden, ¿no? Total Que si quieres mi opinión La mejor forma de sacerte un cadáver Es quemándolo ¿Dónde lleva ese río? El río Pues hacia la ciudad, supongo ¿Cómo puedo quemar un cadáver? ¿Sabes qué? Eres uno de esos tipos Que parecen mucho más listos De lo que son en realidad Gracias A eso me refiero Y ya está, ¿sabes? Cuando alguien te pregunte Le dices eso, ¿sabes? Eres un tipo que parece Lo más listo ¿Cómo era? Más listo de los que los demás Es un poco complicado Resirlo todas cenizas ¿Dónde puedo quemarlo? Necesito un sitio tranquilo Como el lugar que uso para meditar Cruza la carretera Desde la entrada de la morgue Junto al acantilado Vale Vale, pues vamos a la taberna Pues eso, gente Cuando no sepáis algo Cuando alguien te pregunta Le dices, ¿sabes? Yo creo que tú eres una persona Que es más lista que los demás Y ya está Y te las apañas Por culo Aquí podríamos extraer algo Creo que era arcilla Y por aquí podríamos... Aquí, mira Era aquí Pero nos hace falta Nos hace falta La tecnología Aquí podemos quemar los cadáveres ¿Vale? Creamos pilas Pilas o piras Piras funerarias Y quemamos los cadáveres ahí Voy a ir a la taberna Uh Qué rico Dame Ah, no puedo recolectar Bueno, espérate No, no puedo, ¿no? Todavía Mira, podría quedar lápidas ahora Podría... Las leñas O podría darle la minería Pero realmente Lo que me gustaría Es tener Recolectar Tío ¿Cómo se podría desbloquear La tecnología De la recolección? Eh, ya lo averiguaremos Vámonos Aquí está el inquisidor Los días estos de... Los días del hombre Voy a llamarles así Está el inquisidor ahí Y el inquisidor también Hay que hacerle ciertas misiones De hecho creo que son las difíciles Son las más difíciles Las del inquisidor, ¿no? No acuerdo Por ahí arriba está el panadero Os lo voy a enseñar Bueno, no Que se me hace tarde Bueno, el molinero No el panadero El molinero Le llevas harina Te la muele Bueno, te hace pan Si le llevas harina Vale, esta es la taberna Aquí está la mujer ¿Quieres que yo te ame? Perdón Tú debes ser el nuevo Guardián en el cementerio Eso me han dicho Pero... ¿Cómo lo sabías? Ah, si llegas a vivir Tanto tiempo como yo También acabarás aprendiendo A leer a la gente Oh, pero ¿Dónde están mis modales? Soy la señora Cadenez La esposa de Oradric Es un placer conocerte Me gustaría hacerte unas preguntas Sobre... Uy, será mejor que hablar Con mi marido Él es quien está al mando aquí Además, el tabernero También es el electo De la aldea Además, le encanta charlar Lo único que puedo hacer yo Es venderte unas recetas A ver, ¿qué recetas? ¡Epa! Espérate que me sale un menú ahí Comerciar Ah, vale, sí Recetas De comida No estoy de buen humor ¡Lárgate! ¡Qué borde, tío! ¡Ah! Mala suerte Hoy no Son NPCs también Con sus misiones, eh Pero te las dan de otros días Hola, ¿qué quieres? Soy el guardián del cementerio Y quiero hacerte unas preguntas Entiendo ¿Sabes cuántas veces al día Tengo que oír la misma historia? No tengo tiempo para ti, hombrecillo Vuelve cuando tengas más fe en ti Demuéstrame que vale la pena Hablar contigo ¡Ciao! Ahora sí, ¿no? Hola, cámara Diles un momento Ahora sí, ¿no? Después de insultarme ¿Qué te ha dicho la cementería de Cantiez? Me mandó a paseo Que le cante siempre No hablan con cualquiera No soy cualquiera Soy el guardián del cementerio Coño Entonces era el prior de la iglesia Uf, qué primitivo Yo soy un célebre poeta En ciertos círculos pequeños Me llamo Wagner Algún día la leeré mi poema Y será entonces cuando nos... Pero primero he de escribirlo Y me he quedado sin papel y tinta ¿Podrías conseguirme esas cosas? Hace una tecnología nueva Y he obtenido periodista Vale, hay ventajas como Trights o talentos Que te mejoran ciertas cosas Por ejemplo, recolectas más rápido Eh... Etcétera Bueno, en las menas Te pueden salir Minerales más raros Esas cosillas Vale, ya se confuciona Recibes... No, percibes las pequeñas cosas De la gente Por lo que si las juntas Puedes conseguir una historia A veces puedes hacerte una historia A partir de diálogos Preguntar dónde puedes encontrar papel y tinta Puede que haya algo en tu iglesia Pero también puedes hacerlo tú No estoy acostumbrado a las manualidades Pero seguro que un hombre hábil como tú No tiene problemas con eso También podrías conseguir algo Visitando al viejo astrólogo Solía ir al faro Cada luna llena Era mi proveedora Antes de que tuviéramos Una ridícula pelea Es viejo y está loco Sin embargo Yo he estado estudiando Durante tres Casi tres años En la universidad de la ciudad ¿Te puedes creer que resultó ser un idiota? Me dijo que la tierra es redonda Menuda estupidez Sí, es plana como una carpeta De putos terraplanistas de mierda Es redonda Por Dios Entonces debieras conocer El astrólogo Loki Y el guardia en cementerio Dos hombres sabios Eso daría Pero un poema bastante divertido Este astrólogo Debe ser el hombre más inteligente De este lugar Tal vez se lo pueda ayudarme A volver a casa Vale, pregunta por el faro Están encantilados Al este de la aldea Lleva un tiempo inactivo Gracias a Dios Que el caballo fiambre está abierto Algún día escribiré un poema Sobre este lugar Tal vez hasta escribiré Un par de versos sobre ti Vale, una visión más Y ahora hay que hablar Con este hombre Bienvenido a la galerna Caballo fiambre Soy Joradric ¿En qué puedo ayudarte? Vengo al cementerio Me he despertado aquí Todo ha sido muy surrealista Desde entonces Vaya, pues lo siento ¿Cómo es que no te he reconocido? Bien, esto está bien Las cosas parecen ir bien En nuestra pequeña aldea ¿Cómo tienes pensado Abrir la iglesia? Antes tengo que reparar el cementerio Sí, claro Hace mucho tiempo Que nadie se ocupa de él Lo vamos al turrón ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte? Madre santa Vale, certificado de enterramiento El obispo me dijo Que tú me comprarías Los certificados de enterramiento Así es Como jefe de la aldea Según antiguo contrato Tengo que intercambiarlos Por dinero Aunque solo si tengo dinero Claro ¿Qué quieres decir? Lo que está pasando Por un mal momento No vamos muy sobrados de dinero Sin embargo En cuanto abres la iglesia Los peregrinos Traerán montones de monedas Relucientes a la aldea Encontro un jardín abandonado Junto al cementerio ¿Qué me puedes contar sobre él? Ah, el jardín Se lo volvió el mercader Para saldar las deudas de alguien Pero no encuentro a nadie Que quiera darle alguna utilidad Puedo darte permiso Por usar el jardín ¿Quién más querría tener cultivos Junto al cementerio? Vale, fantástico Gente, certificado del jardín Hace bloquear una tecnología Y obtenido plano Vaciar parterra en el jardín Vale Seguiré escuchando Suena genial Sounds great Vale, pero aún así Tienes que hablar con el mercader Es su propiedad No sería muy adecuado Darte permiso Y su aprobación Pero me llega con que Prometas Que discutirás los detalles Con él más tarde Claro, hablar con él Ah, mira El día del ¿Cómo podemos llamarlo? El día del carnero Eh, carnero Que está al sur De la taberna suyo Vale ¿Sabes cómo puedo hacer Para volver a casa? ¿Podrías decirme A dónde estoy? Es que necesito Volver a casa Mi amorcito Debe estar muy preocupada Estás en el caballo Fiambre Vale, esto parece Bastante medieval Puede que haya viajado En el tiempo ¿Y en qué año estamos? ¿Año? ¿Qué quieres decir? El tiempo que tarda La Tierra En dar una vuelta Alrededor del sol Ah, vale Se está escuchando Las perogrulladas Del astrólogo Todo el mundo sabe Que la Tierra es plana Pero creo que ya te entiendo Es el 200 Después del antiguo contrato Y el 210 Después de... No importa ¿Cómo se llama Nuestro querido reino? El reino Y te puedo asegurar Que aquí en la aldea De querido nada ¿Tienes alguna pregunta más? Vale Un pasaje para la ciudad Es complicado El inquisidor puede concederte Un pasaje para la ciudad Aunque también puedes comprar La ciudadanía Deja de pensar Bueno Hay un aldeano Que podría ayudarte La señorita Encantiez Quizás ella pueda ayudarte Comprarte un poco De carne fresca La carne es una exquisitese En nuestra aldea Me gustaría comprártela No solo tienes que llevar El sello de carne real Hay que conseguir el sello Hace muchos años Se produjo un accidente Con una carne Inapropiada Desde entonces Toda la carne Debe tener la aprobación De la autoridad real Y no quiero tener problemas Con la ciudad ¿Tu carne tiene sello? Bueno Prefiero no saber De dónde sacas carne No autorizada Pero vaya Qué pinta se tiene No obstante No puedo hacer nada Sin un sello ¿Dónde puedo hacer ese sello? Oh Puedes enviar un formulario A la corte real A través del buzón Que hay junto a tu iglesia Pero te costará un dineral Aunque hay otra forma Te lo voy a contar Solo porque somos vecinos Acércate Dime Hay un tipo llamado Sierpe Que creo que tiene Un sello real falso Pero a decir verdad Llevo un tiempo sin verlo Puedes preguntar A la señora Encantiez Viene aquí cada La que está al lado Vamos Seguro que ella puede ayudarte A encontrar Sierpe Gracias Vale Que aunque me comercias Ay guardián ¿Sería tan amable Llevarle esta carta Al herrero Kredvold? Sin problema ¿Dónde puedo encontrarlo? En la esquina sureste De la aldea Vale pues Le damos esto Y listo Oh La piedra esta sería bueno Conseguir la piedra de hogar Esto nos lleva de vuelta A la casa Hay que comprarla Cuando podamos Deja recordarme Vale Vale voy a preguntarle Hasta por Sierpe Opa Ah no puedo preguntarle Tengo que entregarle esto primero Es verdad No me deja hablar Hasta que demuestre Que soy De importancia O no se que Tío que pena No puede recolectar Todo esto Las zanahorias Los repollos Bueno son repollos ¿No? El herrero estaba aquí Aquí está el herrero Él me da una espada Si no me equivoco ¿Qué estás mirando? Nada Solo estoy echando un vistazo Creo que soy el guardián De cementerio del lugar Puedo preguntarte ¿Quién eres? Por desgracia Soy el herrero de la aldea Me llamo Creswold Dar la carta Le traigo una carta De parte de Doradric Una carta Qué típico de él Vivo un minuto de aquí Pero no creas que se molestan Venir en persona Supongo que las sillas Costumbres nunca mueren Gracias Perdón por las quejas Parece que es mi nueva costumbre Otra vez los limos Doradric me pidió Que me deshiciera de ellos No tengo tiempo para esos bichejos Verdes molesto Tal vez podría ayudar con esto Toma esta espada oxidada Y tengo una poción de energía La espada está rota Pero puedes repararla Con la piedra afilar De la afiladora Que tengo justo detrás de mí Puedes quedarte la piedra afilar Puede que la necesites Para reparar tus paja Tus palas En algún momento Si consigues matarlos Tráeme los restos Y a cambio te daré Algunos materiales Deberían estar justo al lado De mi casa Junto a los charcos Vale Mira nos vende clavos Nos vende piezas de hierro Pero esto podemos fabricarlo nosotros ¿Vale? Y las herramientas O sea que no va a comprarle nada Lo que voy a comer Preguntarle ¿Dónde puedes encontrar Minerales metálicos? Lo cierto es que Me gusta trabajar el metal yo mismo ¿Dónde podría encontrar Algunos minerales? Puedes encontrar minerales Metálicos En terrenos pantanosos Hay un enorme pantano al oeste Cruzando el río Suele coger minerales ahí Antes de que se derrumbara el puente Mira Hace bloqueo una tecnología Y he obtenido La fragua En la que vamos a hacer Lingotes de hierro Y Recolectar hierro del pantano Vale Fantástico Vale La espada La probamos aquí Ah no Hay que repararla primero Esto Vale Fantástico La piedra afilar La mantenemos Porque la necesitaremos Más adelante Y la espada Vale Ya está equipada Entonces hay que matar A los bichejos estos Hay combate En el juego No está muy desarrollado El combate No es el punto fuerte Pero nos va a hacer falta Porque vamos a tener Que bajar una mazmorra Y la mazmorra Hay que limpiarla entera Tiene un montón de niveles He derrotado Sus limos Buen trabajo Toma esta piedra afilar Afila tus herramientas Rotas Y quedarán como nuevas Vale Tecnologías Galatina verde Galatina roja Pues ya está Por ahora No tenemos nada más Que hacer Si no me equivoco Compré una cerveza Para Jerry ¿Cuánto me costará La cerveza? Espera Va a quitar esto ¿Le puedo comprar La cerveza? A ver O había que fabricarla No me acuerdo Si había que fabricarla Se puede comprar ¿Eh? ¿Qué tengo aquí? La historia La historia La puedo vender Si quiero Espera Así Así mejor Me contó Cómo le ayudaste Venga Tú para la cerveza Invita a la casa ¡Ojo! ¿Cerveza? Hablando de comprar Cerveza Pues tengo la cerveza Para el Jerry No me acordaba Hay cosas que no me voy a acordar ¿Vale? Hay cosas que Joder pues No me acordaré Gente Pero lo que voy a hacer Es entre vídeo y vídeo Miraré la wiki A saber Para saber Qué es lo que debo hacer A continuación ¿No? En el siguiente vídeo Y tal Porque si no Se me hará muy larga La serie Que no me importa El juego me encanta Le echaré otras 50 horas Seguro Juegazo Juegazo Ahora viene el día Del carnero Este es donde está El mercader ¿Vale? Hay que hablar Con él ¡Psst! ¡Ven aquí! ¿Dónde has estado? Estaba en la aldea Este lugar es muy extraño Pero parece tan real Y a nadie le sorprende Que haya salido de la nada Tuétanos Me estás robando los pensamientos Y hablando de robar Acabo de recordar Que hay un sótano En tu cabaña Seguro que allí hay provisiones ¡Bien! Podemos recolectar vallas Champiñones, comestibles Y manzanas ¡Trigo! Exacto Recuerdo haber hecho pan con él Y tartas Mmm Dulces tartas de vallas Más hojaldripan Tostadas Tostadas con cebolla Oh, que bien Bajaban con una cerveza Por todos los tuétanos ¿Sabes que necesito una cerveza? Esto empieza a parecer Una relación unilateral Tráeme la cerveza Y te contaré un montón De cosas importantes Como por ejemplo ¿Cómo podrías volver a casa? ¿Preguntas? ¡Eh! ¿Qué le he dado? Pequeño camino Ponía Era una pequeña retórica ¿Acaso parezca una cabeza mágica Con respuestas? A ver, técnicamente sí Tostúetanos, listillo Estaré esperando una cerveza En mi casa Sin cerveza No hay respuestas Cabrón Vale, pues mira Puedo recolectar vallas Que con las vallas Podemos hacer tartas de vallas ¡Hijo mío! Chapiñones Bueno, ya que está Termina de picar el árbol No me cuesta nada Y el tronco Espérate Voy a quitar el El tocón Y el tronco Me lo llevo Recanme la propiedad Vale Ahora puedo Vaciar parterre Esto es para Plantar cosas ¿Vale? Cuando tengamos semillas Venimos aquí Y plantamos Esto puede romper Este Aquí me hacía falta Una tecnología ¿No? Ah no Es verdad Pum 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 Pururum Voy a quitar este también Que estorba Se está haciendo de día Y no he descansado Puedes no dormir No pasa nada Simplemente te tomas Una Algo para Te tomas algo Para la energía Y ya está ¿Qué es ese sonido? Ese es hierpe ¿Vale? Pero para llegar a él Hay que quitar los escombros Maldita puerta Vendré aquí cada noche Si no me queda más remedio Pero acabaré entrando Parece que podría quitar este bloqueo Y reforzar el arco Vale Para quitar esto Nos hacen falta Diez cuñas Dos tablones Y cuatro piezas De hierro sencillas Esto ya lo haremos ¿Vale? Voy a quitar todo esto Que estas cosas Me daban clavos Si no me equivoco Y maderos O estoy teniendo mala suerte O no me dan nada Vale Ahí están los maderos Bueno corteza Voy a tomar un filetito Para recuperar algo de energía Porque quiero vaciar todo esto Harina Uno de estos Daba clavos Si no me equivoco Se me acaba la energía Clavos Ahí está Y aquí pondremos más adelante Barrines de vino Y cosas así Receta Sencillo y delicioso Champiñones asados Y manzana asada Que rico Vale Espérate ¿Me dejas hacer algo aquí? Baul Más adelante Que pongamos vino Y demás Pues lo que voy a hacer aquí Es meter la comida Voy a meter la harina Los champiñones Las bayas Y me da algo más Solo la harina ¿No? Bueno tengo la cerveza Que es pa'l Con la cocina Vale Si metes esto aquí Puedes cocinar directamente Con las cosas que hay en el baúl ¿Sabes? Y aquí También Que podríamos hacer Harina ¿No? Podemos hacer masa Nos falta agua Luego voy a buscarla Y podríamos hacer Sumo de bayas Pero nos hacen falta manzanas Aquí nos falta miel Podemos recolectar miel Por cierto Voy a descansar un poquito Voy a hablar con el mercader El mercader también tiene Un montón de misiones Y son las más caras O sea caras Porque te pide dinero Y cosas así Bueno Voy a levantarme ya Me siento renovado Bien Esto gana mucho Sin el merodeando Por el cementerio Aunque sigo muy triste Estoy tan solo Cuando estaba vivo Me porté mal Debería haber sido Mejor persona ¿Qué quieres decir? Estamos muertos Pero aún así Nos merecemos Un mínimo de respeto Ahí está bien Te lo diré Cada cadáver Es el recipiente De un alma Que lleva la marca A su vida Los pecados Son calaveras rojas Y las buenas acciones Son calaveras blancas Eso es importantísimo Para aumentar la calidad De la Del cementerio ¿Vale? Porque Bueno, espérate De hecho Teníamos a uno de los suyos En la celda siguiente Dijo que una vez Lanzaron un terreno Maldición sobre la ciudad Que acallaron En la elaboración Del antiguo contrato No sé si entiendo Lo que me estás contando Apuesto que no Será mejor que cuides Bien el cementerio Te estaré observando No puede ser nada Estoy tan triste Vale Cada cadáver Tiene sus estadísticas Espirituales aleatorias Esto lo explico yo rápido Cuando tú entierras Un cadáver Tiene calaveras rojas Y blancas Las rojas te quitan Puntuación del cementerio Y las blancas te las dan Entonces es importante Cuando vacías un cadáver De la piel De órganos Hacerlo bien Y también utilizar líquidos De embalsamamiento Y todo eso Para mejorar la calidad Del cadáver Cuanto mayor sea la calidad O incluso calidad perfecta Mayor sea la puntuación Que vas a sacar En el En el cementerio ¿Vale? Porque más adelante El obispo te pedirá Que consigas 100 puntos de cementerio 200 Y para eso Tienes que enterrar Cadáveres perfectos Tienes que poner Lapillas de mármol Y tienes que mejorarlo Un montón ¿Vale? A ver Lo que voy a hacer aquí Es ir a ver Al mercader Mira, ahí viene un cadáver Bien Eso me da carne Y certificado enterramiento Que me viene muy bien Tururú Tururú Más adelante Hay Hay atajos ¿Vale? Hay un atajo Que va de la taberna A tu casa De la taberna No, de esto aquí Mira, es un NPC Que no me acuerdo Tepedear silla Creo Salud Saludos viajeros Si te sobra algo De plan Puedo ofrecerte Algunas cosas increíbles Raras y deliciosas Lo lamento de veras Pero no pienso comprar Por Querías A menos que tengas Algo valioso Y creo que por aquí Puedas encontrar algo Así Lo cierto es que soy nuevo aquí Todo el mundo cree que soy El guardián de cementerio En realidad Vengo de otro mundo Y necesito volver Te entiendo perfectamente Este mundo tampoco Es el mío Gracias a Dios El mío es un mundo De grandeza Los palacios De la ciudad Pero no he tenido La suerte De ser de alta cuna Así que te tengo Que ganarme Mis monedas aquí En este infierno De patatas Y cebollas Darle un sudo Para quitarle el hipo ¿Estás mal de la cabeza? ¿Qué haces? Yo intentaba ayudarte Como el hipo Pues menos tontería Solo necesito un poco de tiempo Ese filete de aleta De tiburón Que me sampeé esta mañana Estaba de miedo Pero tengo que reconocer Que las alas de mariposas fritas Eran lo más Parece que estás bien Desde que te dio el susto ¿Sí? Eso parece Ahora Dick Me dio permiso Para usar el jardín Que está junto a la iglesia Tengo que discutir Las condiciones de uso contigo Historia Ah, me había olvidado Completamente ese peso muerto Me costó muy poco Pero eso fue hace muchos años Claro, tenemos Si tenemos en cuenta La inflación Y la calidad del suelo Ahora es una propiedad Bastante valiosa Deja que piense ¿Qué te parecen Diez monedas de oro? Es demasiado Eso es una barbaridad Vale, vale ¿Qué me haces de cinco? Demasiado Mal de dinero ¿Y si negociabas Algún tipo de trueque? Entiendo Eres un pobre hombre Que quiere sacarse Un dinerillo con los cultivos Podemos discutir Las condiciones de tu alquiler Pero antes Me gustaría ver Cómo se te da la agricultura Hagamos un trato Tú entrega un lote De zanahorias Repollos Y remolachas Y solo así te veré Como un socio De negocios Serio Y podremos firmar Un acuerdo a largo plazo Que sea rentable Para más partes ¿Qué me dices? Venga Cuando tengas mi primera cosecha Te la traeré Una cosa más Si tienes tiempo Me gustaría pedirte Un pequeño favor Vale ¿Dónde puedo comprar Unas semillas? Tengo que comerse Con cosas tan baratas Espero que puedas Que puedas comprar Algunas semillas De poca calidad En una granja local Si necesitas dinero Te puedo dejar un poco Te presto cinco ahora Pero luego me devuelves diez No Gracias Pero este presto me parece muy justo ¿Me acabo de ayudarte? Me gusta la comida deliciosa, amigo Pero últimamente he tenido problemas estomacales Después de una buena cena Siempre me entra el hipo Me estaba volviendo loco Un camarada del club del vino Me dijo que la hierba del hipo Podría ayudarme Si no me equivoco Hay mucha en el pantano Si me pudieras traer una poca Te estarías muy agradecido Por supuesto Ya no me voy a saber si lo encuentro Vale ¿Tú qué me vendías? Me vendías semillas Detalles de joyas de oro A él podemos venderle Las cosas caras ¿Vale? ¿Dónde estaba el que vendía las semillas? Esta me vendía Cerámica ¿Puede ser? Cerámica Espera Va a coger unas vallitas Unas vallitas Torricas Ah, vale Ya me acuerdo Dónde comprar las semillas Ya lo he visto Es aquí a la izquierda ¿Vale? Si es que puedo pasar Gracias Antes de que se me haga tarde Y tengo que enterrar el cadáver Joder, tío Se me acumulan cosas Me pongo nervioso Tenemos que ir a por semillas Y... Enterrar el cadáver Y ya La siguiente El siguiente día es el de Sierpe Pero a Sierpe no podemos ir a verle todavía Porque no podemos acceder a él Y el siguiente es el del inquisidor Y al inquisidor sí hay que ir a verle Mira, vallitas Torricas Lo que los árboles estos de manzanas Creo que no puedo zarandearlos, ¿no? Bueno, flores Para el cementerio Podemos decorar con ellas las tumbas, ¿vale? ¿Sabes lo que sea que estés vendiendo? No pienso comprarlo Aunque sean medicinas o exiles mágicos Solo estoy haciendo un vistazo No sé qué está pasando Pero todo el mundo me dice Que soy el guardián del cementerio Oh, entonces eres peor Que esos astutos mercaderes viajantes Tengo que decir que tu profesión Es un fraude total Y no me gustas Ahora que he dejado claro lo que pienso Podemos hacer negocios ¿Puedes hablarme de la labranza? ¿Algo especial que debas saber Para ser un buen granjero? Tienes que saber Cómo se fertiliza la tierra Ah, y prepárate para trabajar duro La verdad es que no tienes mucha pinta de granjero Te irá mejor comprando los productos A un profesional como yo A salín como tú Podría cocinar algo rico con mis verduras Oh, mira Chuleta de zanahoria Un bol de churkut No, de churkut Y rodajas de remolacha Gracias Vale A este tío deberíamos comprarle Semillas de remolacha Semillas de repollo Zanahoria Y trigo No, trigo no Voy a comprarle Hostia, tengo muy poco dinero, eh Así que no recuerdo cuántas había que plantar ¿Eran cinco? Eran cuatro de cada, creo O sea Cuatro 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 Creo que eran cuatro de cada Lo que se plantaba Tururum O sea, cuando Mira Esto es miel Ah, pero no podemos recolectarlo aún ¿Veis el panal? Aunque creo que eso no se puede Hay que recolectar Los que están más alejados Eh Cuando vas a plantar Creo que no No puedes plantar de uno en uno Sino plantas cuatro semillas En el mismo En el mismo suelo Creo A ver, vamos a averiguarlo Pa, pa, pam ¿Cómo era esto? Pum Pum Y pum Creo que era así, ¿no? Pum Lo bueno es que no es como Stardew Valley No hay que regarlo, ¿sabes? Vale, sí Cuatro Perfecto Cuatro Y cuatro Perfecto Vale, pues luego recogeremos esto Voy a hacerlo del cadáver Que está ahí pudriéndose Que flipas Mira, 84% Pero a este señor Le vamos a quitar la carne Uh, espérate Bueno, espérate Vamos a quitar la carne La carne se la puedo vender Al Se la puedo vender al taberrero ¿Vale? Toma, cerveza Veinte de amistad Tú Historia Qué excepción Creo que necesito algo más fuerte Está bien Parece un tipo decente Así que te voy a dar un consejo Deja de fanfarronear por ahí De que vienes de otro mundo Hoy le susurras Es un borracho de la taberna Y mañana tu cara está en todos los postes de la ciudad Así que si quieres conservar el tuyo Déjalo ya Eso es verdad, ¿eh? Puede que tengas razón Deberías tener más cuidado Esto ¿Cuál es tu pregunta? Vale Como puedo ver a casa Es fácil Seguro que podrías usar el portal Que hay en la colina de la bruja Es donde está el inquisidor ¿Vale? ¿Y? ¿Lo crucio está o qué? ¿Tengo que activarlo primero? Es evidente que no tengo un cerebro aquí dentro Así que no sabría decirte De dónde previenen estos conocimientos Te he dicho todo lo que puedo recordar Tal vez podría ayudarte Algunos libros de la biblioteca Caray La iglesia tiene una biblioteca en el sótano O puede que el astrólogo se va a algo Es un tipo listo De pequeño se va a robar libros en las bibliotecas Vale ¿Cómo pegar la biblioteca? Pues evidentemente por la iglesia Creo que tu bodega podría estar conectada Con el sótano y la iglesia Oh, hasta la morgue está conectada El menú de red de túneles Ha montado aquí Sí, vale La morgue conecta con la iglesia Y también conecta con el sótano ¿Vale? O sea, cuando entras aquí Y desbloqueas todo Puedes conectar todo Odio las historias sobre la pesca Y una vez ¿Sabes qué? Tengo que irme Está genial tener piernas Antes de irme a traerme algo de vino Joder, no me pido vino Pues es muy listo Y muy alegre Aunque no lo conozco en persona Creo Pero su vino era el mejor Y era un gran amigo del farero Solían quedar en el faro Cada noche de luna Bueno, luna llena No sé cómo llamarlo ¿No está el faro? En algún sitio Cerca de... A ver, dónde no me acuerdo Todas estas preguntas Son tan frustrantes Como colegas Dejas bastante que desear, ¿eh? Vale Vamos a enterrar al mongólico este Para que nos den... Mira, enteramos aquí Donde desenterramos al otro Para que nos den el certificado Y con el certificado Ganamos dinerito Tío Vale Certificado ¿Cómo se quitaba? Ah, había que reparar Es verdad Bueno, pues reparamos Vamos a reparar una Vale La tumba está bien ahora Habría que poner una valla Vamos a repararla Vale, reparadita Esta no puedo Esta sí puedo Voy a hacer acá Esto es la energía que me queda Que esto hay que hacerlo Si o sí, ¿vale? Hay que reparar estas Y aquí voy a reparar Voy a reparar esto Vale Que cuando tengamos mármol Quitamos las de piedra Por las de mármol Y así Pero bueno, mira Menos 13 Tiene el cementerio Hay que quitar más hierbajos No sé cuánto Y todavía queda mucho Mucho por hacer, ¿eh? Buah, anda que sí queda mucho por hacer Tecnologías Mira Ahora puedo conseguir Transplantar Lugar para el arbusto de vallas Lugar para el manzano Esto está guay Podemos plantar un arbusto de vallas Un arbusto de manzano Para tener energía Podemos recolectar miel Bueno, cera Con la cera ser miel Baúl Para terra Jardín de ramas Esto es para Vale Esto es fertilizante Para que salgan Semillas de mejor calidad Y cultivos de mejor calidad Aquí podemos extraer Pues mira La calavera La sangre Todo esto Que no sé si es útil Del todo Creo que vendría a ser más útil Tener clavos Y piezas de hierro Esto es importantísimo, ¿eh? Esto reduce el uso De eso, ¿no? Ah, no Esto es para poder Construirlas Aquí Leña Porque nos hace falta Las cuñas ¿Os acordáis? Nos hace falta las cuñas Para poder ir reparando Lo del sótano Vale Pues creo que hemos mejorado Bastante ahí, ¿eh? Lo que voy a hacer Es meter en el baúl Lo que necesito Como la piedra La corteza La Esto Y... Ya está Ah, espérate Clavos Y piezas Vale Ya las utilizaré Para algo Y aquí La carne Que vamos a Cortarla Uh, me he gastado El carbón Ah, no Me quedan 10 Carne asada Vale Descansamos un poco Y lo vamos dejando Por aquí, ¿vale? Creo que ha sido Un buen inicio Estamos en el día De la sierpe Pero en la sierpe No vamos a hacer nada Porque no podemos Ir a hablar con él Hay que intentar Ahora reparar Todo lo de abajo Y crear los puestos De... De herramientas Que nos faltan Vale Hay que intentar Crear ahora La fragua Para crear lingotes De hierro Junque de madera También podría ser útil Caballete ya lo tenemos Lugar para talar Sería muy útil también Para poder partir Los leños Y bueno Mil cosas que hacer Este juego Os digo que Te puede dar Horas Que flipas Espero que os guste Si queréis serie Un buen like Porque nos vamos a pasar El juego entero ¿De acuerdo? Con esta expansión Estoy súper motivado Y nada Que nos vemos en el siguiente episodio Gente Chao